en Bonitas Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Bonitas Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Operativa Manuel Seno Gandía y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitasradio.net y allí pagar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonitas Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonitas Radio, bienvenidos sean todos y todas a este su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y como siempre estamos en vivo en el estudio Quiquito Otero en Guaynabo, Puerto Rico para el mundo entero. Hoy es martes 30 de enero del año 2024. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero se acabó enero, digo, se acaba mañana. Mira, se acabó el primer mes del año o se está acabando, se acaba en las próximas 24, ¿cuánto? 36 horas. Así es que ya saben cómo va el año, pum, pim, pam. Y este es un año que hay muchas, muchas cosas pasando. Hay primarias, hay elecciones generales, hay olimpiadas, hay clasificatorias para las olimpiadas, hay clasificatorias en, bueno, en baloncesto, en atletismo. Atletismo, hay muchas cosas pasando. Está la Liga de Bolívar Superior Femenino corriendo, está la Liga de Bolívar allá en Estados Unidos con las boricuas a borlo, que por eso la estamos cubriendo. Hay mucho pasando, hay mucho pasando. Además, este año va a ganar los cangrejeros de Santurce el baloncesto superior nacional, las cangrejeras de Santurce el baloncesto superior nacional femenino. Vamos a ganar también en el Bolívar Superior. Va a haber, o sea, todo eso, los Yankee Nueva York campeones. Todas estas cosas van a pasar en el 2024. Así es que, por favor, pónganse alerta. Anoten todas esas cosas. Hagan espacio en la nevera, miren. Vayan a la nevera. Abran. Donde está el ketchup, ese tipo de cosas. El ketchup, la mostaza. Esas cosas que están ahí, como en la tablita en la puerta. Echaron un par acá al lado. Si tienen un pote, por ejemplo, de alcaparra o algo que lleva mucho tiempo ahí, pepinillo, lo pueden remover y ahí ponen ahí lo de lo que acabo de decir. Campeones 2024. Ok, estamos. Por ahí está Javier González, amigo. Un abrazo grande. También está Héctor Ortiz, el gigante mayor. Qué grande eres, Héctor. Papá. Gran gigante. Hoy vamos a hablarle de varios temas. Vamos a hablar de la serie El Caribe. Ayer se presentó oficialmente el equipo que nos va a representar allá. O sea, los criollos de Caguas, con sus refuerzos. Los criollos de Puerto Rico, que van para Miami. También vamos a hablar un poco siempre. Ustedes saben que a mí me encanta dar los datos históricos, hacer un repaso de lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. ¿Cuál fue el último equipo que ganó de Puerto Rico? ¿Cuántos campeonatos tiene cada cual de los países que participan o han participado? Todo ese tipo de cosas es lo que vamos a hablar. ¿Cuáles son los contrincantes que Puerto Rico va a estar enfrentando? Porque ya verás, están definidos. Ya se sabe quiénes son. Todo el mundo que va para allá, para Miami. Así que póngase ahí. Criselia de Vázquez acaba de llegar, amiga. Un abrazo grande desde la cuna San Germenia. Ahí está Criselia de Vázquez, como todos los días. Gracias, Criselia. Y como cada vez que veo el nombre de Criselia, me acuerda de muchas cosas, incluyendo de la gran calidad de seres humanos que tenemos en este país. Y además, que compartan, compartan, compartan. Porque ella siempre se dedica a recordarles a todas y todos. Compartan nuestro contenido siempre. Vamos a hablar también de la exaltación al recinto de los inmortales del Béisbol Superior AA. 15 personas fueron exaltadas entre peloteros, propulsores y personas que han hecho de su vida el Béisbol Superior puertorriqueño. También vamos a hablar del Béisbol Superior AA. Las Lobas de Arecibo están en ruta expreso. En el carril izquierdo. Hacia un campeonato invictas. Vamos a hablar de eso también. Jeremy de León tuvo su primera participación este fin de semana en el terreno con el Real Madrid Castilla portando el número 21 en esa camiseta. Y finalmente ya está la preselección de baloncesto masculina que va a participar en la primera ventana clasificatoria al torneo Américo 20-25. Así es que vamos a hablar de eso también. Así es que vamos para encima. Gracias a todos y todas por estar ahí. Carmen Genita Acevedo tuvo entrevista a las 11 de la mañana. Recuerden que ella regresa a las 5 de la tarde en Que Palo en Noticias. No se la pueden perder jamás. Bueno, vamos a empezar con la serie del Caribe. Este es un video que publicó la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente sobre la presentación que se dio ayer en el distrito de Minamar, en el distrito de convenciones de Minamar. Ahí está el equipo que fue oficialmente presentado ayer como nuestros representantes en la próxima serie del Caribe que empieza esta semana, el primero de febrero, en Miami. Los criollos de Puerto Rico ya son oficialmente uniformados por nuestra liga, liderados por ese que está ahí, Yadiel Molina. Y son 28 jugadores los que van para allá, divididos en 13 jugadores de posición y 15 lanzadores. Los jugadores de posición, los jugadores de posición que están confirmados para la serie del Caribe. Bimael Machín, Giancarlo Cintrón, Emanuel Rivera, Jack López, Trey Cruz, Nelson Velázquez, esos son jardineros ahora, Nelson Velázquez, John Eshwi, Fargas, Dwight Smith, Danny Ortiz, Brian Torres, Elio Ramos. Los lanzadores, Alex Sanabria, Derek Adams, Daryl Thompson, Luke Westphal, Ricardo Vélez, Danny Bustansky, Brian García, Chávez Fernández, Ricardo Gómez, Alex Claudio, Cristian Torres, Ángel Reyes, Eduardo Rivera, Edris Briceño y Lincoln Hensman. Son el corillo que van para allá, para Miami, a representar a Puerto Rico en la serie del Caribe. Está ahí Flores Galarza, que fue el que oficialmente presentó el equipo. El dirigente Yadiel Molina, que conquistó su primer campeonato profesional como dirigente con los criollos de Cagua. Y ahí están los criollos. Bueno, los criollos van para allá. Para Miami. ¿Con quiénes van los criollos? Bueno, en Venezuela, y tengo que decir algo de Venezuela, déjenme ver por aquí. Los tiburones de la Guaira son los campeones del torneo venezolano. Esta serie final se manchó por una trifulca de proporciones épicas entre los equipos que estaban allí. Una trifulca vergonzosa, bochornosa y que continúa lo que parece ser como una tradición en la liga venezolana de que hay que pelear. Las imágenes no las quise traer porque realmente no quiero aportar a las imágenes de la situación. Esta pelea que hubo allí, no sé si algunos de ustedes pudieron haber visto imágenes en algún lado. Y cuando yo digo tradición es porque el año pasado hubo una distinción. O sea, esa liga sobresalió por la cantidad de peleas que se formaron en los juegos. Evidentemente la liga de Venezuela está teniendo muchos problemas en encauzar a las personas responsables de estas peleas. El año pasado hubo una horrible que hubo esta intervención de las autoridades venezolanas. Y las suspensiones y las multas fueron que parecían ser grandísimas. Y de hecho, algunas lo fueron. Pero no funcionaba porque siguen peleando. Me pregunto ¿Hasta dónde puede llegar, por ejemplo, la Confederación del Caribe en penalizar a un equipo de cualquier liga por pelea en el terreno? Es decir, miren, nosotros entendemos que la violencia que se propone en esa liga pues no es consona con los principios y morales y todo lo que usted quiera de nuestra serie del Caribe. Y a lo mejor eso motiva a que los jugadores allá se controlen un poco. Pero la trifulca fue horrible. Horrible. Igual que el año pasado hubo unas peleas extraordinarias en la liga venezolana. Extraordinarias cuando digo es que en el béisbol siempre hay su momento donde los bancos se vacían. En la mayoría de esos casos nunca hay puños tirados. O sea, esos se vacían porque pues estamos apoyando el argumento de mi lado. A veces se tornan violentas. Ciertamente en la liga de Puerto Rico tuvimos el episodio. El peor episodio que tuvimos fue cuando el dirigente de los cangrejeros de Santurce, Romero, empujó a uno de los árbitros en una discusión muy acalorada que se tornó física, evidentemente. Y la multa y la suspensión al dirigente pues llegó inmediatamente de la liga. Pero nuestra liga no se caracteriza por tener momentos de violencia como en y me parece que las otras ligas caribeñas tampoco. La liga venezolana tiene un problema serio de violencia que creo que van a tener que corregir de manera al igual de grandes que son las trifulcas pues grandes soluciones. Yo entiendo que deben tomar porque fue una pelea horrible. Pues ahí están los tiburones de la Guaira que conquistaron el campeonato de esa liga venezolana y van a ser uno de los contrincantes de los criollos de Puerto Rico. Así que los tiburones de Venezuela. Por otro lado, ya yo se los había dicho, los naranjeros de Hermosillo en la liga mexicana fueron los campeones. También van a estar en Miami participando de la serie del Caribe. Y más recientemente se coronaron nuevamente los Tigres del Licei conquistando su segundo campeonato consecutivo en la liga de béisbol de República Dominicana, lo que se conoce como el Alidom, la liga dominicana. Los Tigres del Licei son los líderes, los máximos campeones en la serie del Caribe y regresan. Son de hecho, son los campeones actuales de la serie del Caribe. Aquí están los últimos 20 países que han ganado la serie del Caribe. Miren, vamos a empezar. La República Dominicana son los líderes con 22 campeonatos. Puerto Rico le sigue con 16. México con 9. Cuba con 8. Venezuela con 7. Panamá con 2, perdón. Y Colombia con 1. Esos 22 campeonatos de la República Dominicana, la mitad han sido conquistados por los Tigres del Licei. Como dije, ganaron el año pasado. De los equipos que están participando este año, los Naranjeros del Mocillo han ganado dos veces. Los Tiburones de la Guaira no han ganado, pero han participado. Los Criollos de Caguán han ganado cinco. Y están empatados como los máximos campeones puertorriqueños con los Cangrejeros de Santurce. Ok, está bien. Pero como pueden observar, el último campeonato de Puerto Rico fue en el 2018 y fue precisamente por los Criollos de Caguán. Así es que tienen una gran oportunidad para recuperar ese campeonato que ya hace seis años no viene a Puerto Rico. Así es que República Dominicana 22, Puerto Rico con 16, México 9, Cuba 8, Venezuela 7, Panamá 2 y Colombia 1. Esos son los máximos campeones. Y entonces, vamos a los equipos. Los Tigres del Licei con 11. Las Águilas Sibaeñas le siguen a los Tigres con seis campeonatos del Caribe. Criollos y Cangrejeros empatados con cinco. Los Leones del Escogido, también de República Dominicana, tienen cuatro. Los Indios de Mayagüez con dos. Los Leones de Caracas, venezolanas, dos. Los Tomateros de Culiacán con dos. Los Naranjeros del Hermosillo con dos. Y los Yaquis de Ciudad Obregón, de México también, con dos campeonatos. Venezuela, como dije, con los Tiburones del Aguayra van este año. Los Naranjeros del Hermosillo con México. República Dominicana va con los Tigres del Licei. Panamá con los Federales de Chiriquí. Y de hecho, miren aquí la foto del campeonato, de Celebrando el Campeonato. Los Federales de Chiriquí. Puerto Rico, obviamente, con los Criollos de Cagua. Nicaragua y Curacao van a armar selecciones nacionales para cumplir con la invitación. Recuerden que esta Serie del Caribe arranca este próximo primero de febrero. Eso es, el jueves. Y Puerto Rico arranca contra Nicaragua su participación en la Serie del Caribe. Esta Serie del Caribe, yo quiero subrayar lo importante que es, no solamente para Puerto Rico, sino para toda la región caribeña. Es una institución el tener una serie que resalte el talento caribeño y la capacidad que tenemos nosotros, puertorriqueños, y todos nuestros vecinos del Caribe, en armar estas ligas invernales. Y en establecer la calidad de béisbol que se juega todos los años en esta región. No es un secreto que en Puerto Rico, al menos, nuestra liga ha enfrentado grandes retos. Pero podemos decir también que se han estado superando. Y que este año, me parece que fue un año que definió ese movimiento hacia el frente de nuestra liga profesional. Lo que nunca ha estado comprometido es la calidad del béisbol que se juega en el terreno. Y sabemos que en República Dominicana, en México, en Venezuela, hay muchísimo interés por el béisbol, al igual que lo hay en Puerto Rico. La diferencia es la cantidad de personas que van a los estadios y muchos se limitan a juzgar la calidad del béisbol por la cantidad de fanáticos que se atrae a los estadios. Esa no es la manera correcta de juzgarlo. Hay que hacerlo propiamente con la calidad de jugadores, la calidad de estadística que se dan en el terreno de juego. Y usted puede hacer entonces así un análisis propio de la calidad del béisbol. Lo que sí es claro que la calidad está en todas esas ligas. Y la manera de exhibirle eso al mundo es con la serie del Caribe. Esa es la vitrina del béisbol caribeño. Se le conoce como la serie mundial caribeña o la pequeña serie mundial. Y tenemos que también subrayar el hecho de que cuando pensamos en el béisbol de grandes ligas, las más grandes estrellas son latinas, particularmente caribeñas. Que hay jugadores de Puerto Rico, superestrellas puertorriqueñas, superestrellas dominicanas, superestrellas venezolanas, superestrellas cubanas, superestrellas mexicanas. Esa es una realidad. Eso es un hecho. Y esta, la serie del Caribe, lo que hace es, además de enfrentar a los equipos campeones de cada una de esas ligas invernales, es de alguna manera gritarle al mundo, aquí es que está la crema de la crema. Es en el Caribe, donde se concentra este béisbol de calidad que están acostumbrados a ver. Así es que, desde esta semana, arranca este clásico caribeño, y Puerto Rico va para allá con los criollos de Puerto Rico, que fueron los últimos campeones de Puerto Rico hace seis años. Así es que, vamos criollos a traer esa copa de nuevo a Borinquen. Bien, éxito a ellos. Vamos a seguir cubriendo esto durante toda la semana. Así es que, que no panda el cúnico, vamos para adelante con la serie del Caribe. Esta es de las partes favoritas del año, es cuando la serie del Caribe empieza. A mí me gusta más, este, cuando van los cangrejeros de Santurce, que no ganan desde el año 2000 la serie del Caribe. Es un problema. Este era el año, pero Caguas decidió no dejarnos ir. Que bueno, espero que pues entonces cumplan nuestro destino ustedes y traigan esa copa para Puerto Rico. Estamos con ustedes los cangrejeros. Muy bien, seguimos entonces. Seguimos en el tema del béisbol. La Federación Puertorriqueña de Béisbol y la Liga Superior de Béisbol AA anunció la exaltación de 15 personas al recinto de los inmortales del béisbol superior. 15 fueron los exaltados, 6 de ellos son jugadores, 4 lanzadores, jugadores de posición, perdón, 4 lanzadores y 5 propulsores y personas que han dedicado su vida al béisbol superior doble A. Cuando estos recintos, y esto es algo que yo lo he conversado con el señor Manuel Salboniel, que es el director del pabellón de la fama del deporte puertorriqueño, se ha escuchado de personas que se refieren a los pabellones de la fama, o salones de la fama del deporte, sea Cooperstown del béisbol de la grande liga, en Canastota el boxeo internacional, donde hay 11 puertorriqueños y para allá va Iván Carlerón ahora, que la misión primordial de estos pabellones de la fama, salones de la fama, recintos de los inmortales, como quiera que le llamen, todos los nombres son apropiados, me parece a mí, es conservar la historia, el legado de las personas que más grandes huellas han dejado en nuestro deporte. Esto no es simplemente distinguir quién fue bueno y quién fue malo, hay muchísimos buenísimos jugadores y jugadoras que pasaron y aportaron al deporte y no acumularon las estadísticas para entrar a un recinto inmortal, eso no quiere decir que su paso no fue positivo. Para poder distinguir de unos a otros, pues se toman en consideración las estadísticas. Claro, usted tiene que sobresalir para ser considerada o considerado un inmortal del deporte y que sea cónsono con la aportación que usted le hizo a esa disciplina y al deporte en general. No todas las personas que son meritorias o merecedoras, debo decir, de estar en un recinto de inmortales, de un deporte en específico, tuvieron que haber sido jugadores o jugadoras. También están aquellas que ayudaron a que el sistema escorriera, que todo se mantuviera activo, que el taller deportivo existiera. Muchas personas que trabajan detrás de las cámaras, detrás de los escenarios, detrás de los parques, detrás del dogado, del clubhouse en el béisbol, en una oficina lejos del estadio donde se juega. Están allí trabajando, haciendo lo que tienen que hacer para que la cosa continúe, que la cosa corra. En el caso de una de las exaltadas en este pabellón, o en este recinto de los inmortales del béisbol superior, está Josefina López Galarza. Josefina López Galarza, y yo quiero hacer la distinción, porque a mí me parece que es importante, déjeme ver si puedo colocarle una imagen, Josefina López Galarza fue la secretaria ejecutiva de la Federación de Béisbol de Puerto Rico por 50 años, por 50 años, y fue exaltada al recinto de los inmortales del béisbol superior porque ha sido pieza importantísima en que esta federación, en que esta liga de béisbol superior haya tenido el éxito que ha tenido históricamente. Y ella es un ejemplo de esas personas que están detrás, haciendo el trabajo detrás, que no siempre se les reconoce, o se les reconoce de manera privada, ¿no? Pero públicamente, y que esté compartiendo paredes de un recinto de inmortales, siendo inmortalizada a su vez, a mí me parece que merece un reconocimiento a la capacidad de la liga y de las personas que deciden quiénes están en el recinto de los inmortales, de reconocer a esta persona, Josefina López Galarza. 50 años como secretaria ejecutiva de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, ejecutoria extraordinaria que ha sido reconocida con la inmortalidad en ese recinto. Ahí también están Gilberto Gilos Avileja, el dinero del equipo de Manatí, batió 300 en 21 temporadas jugadas. Félix Martínez, jardinero de San Lorenzo, 5 campeonatos y una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2002. Arturo Álvarez, un ciore de Cabo Rojo, batió 3.23, su promedio de por vida en 17 temporadas. Elvin Memo Rodríguez, receptor igual la voz, que batió 3.37 y conectó 537 hits en su carrera. Jorge Georgi Meléndez, tercera base del equipo de Juanadía, el único municipio con nombre y apellido, batió 2.95 de por vida. Rosario Carrion, receptor igual la voz, que batió 2.94 en 23 temporadas jugadas. Moisés Pache Hernández, relevista del equipo de Juncos, batió 3.49, perdón, una efectividad de 3.49, acumuló 31 victorias y 42 Juegos Salvados. Francisco Caratini, lanzador del equipo de Aibonito, de Coamo, de Humacao y de Calle. Larry Guzmán, lanzador de Fajardo, de San Lorenzo, de las Piedras, de Aibonito, de Juanadía y de Sidra, tuvo 62 victorias y una efectividad de 3.40. Heriberto Bermúdez, lanzador zurdo, acumuló 63 victorias, 3.26 su efectividad, jugó con Aibonito, Guayama, Juanadía, Salinas, Sidra y Comerío. Carmelito Ortiz, ex narrador y ex apoderado, ya fallecido de los bravos de Sidra, campeón del 2012, 2013 y 2016. José Arnaldo Arni Santana, líder del béisbol en Yabucoa. Félix Rubén Figueroa, lanzador de Patillas, también fue coach, gerente general y apoderado de ese equipo. Y Jorge Titio Ortiz, narrador de los Poyuelos de Aibonito, fueron exaltados y exaltadas todos al recinto de los inmortales del béisbol superior de Puerto Rico. Así es que felicidades a todos ellos. Héctor Ortiz, los subcampeones del béisbol boricua, los gigantes de Carolina, también está apoyando a los criollos de Puerto Rico. Ahí está, el gigante mayor ha hablado. Así es que todos los del Calentón, escuchen bien Héctor Ortiz. Estamos con los criollos, cangrejeros con criollos, leones con criollos, indios con criollos, gigantes con criollos, les readoce con los criollos, serán los senadores, ay, perdón, el regadoce, serán los senadores de San Juan, regresarán los senadores de San Juan. Estoy preguntando nada más. ¿Regresarán los senadores de San Juan? No es como que nosotros necesitamos más rivales, pero que vengan. Si vienen, que vengan. Los senadores de San Juan. Estaba este fin de semana con mi amigo Guillermo Mito Fernández, que ha estado con nosotros, él es el que nos ayuda con el tema del golf. Y Mito y yo compartimos ser yanquis, fanáticos de los yanquis en Nueva York y de las selecciones nacionales de este país. Y estábamos hablando de la Liga de Béisbol Profesional, perdón, y el velloneo con los cangrejeros de San Dulce, alguien me estaba pegando un vellón, y yo vengo y digo, Mito también es cangrejero, y él me dijo, bueno, soy cangrejero porque no hay senadores. Y yo, ¿cómo es eso? Bueno, porque yo soy de los senadores de San Juan, en efecto, su abuelo fue apoderado de ese equipo de los senadores de San Juan, así que yo soy senador, pero como no hay senadores, pues soy cangrejero. Y eso quiere decir que entonces, si los senadores regresan, por alguna razón, regresan los senadores de San Juan, ah, no, pues yo soy senador. Y yo le digo, ¿y vamos a ir junto a los juegos? Claro, tú con tu gorrita de los cangrejeros y yo con la mía de los senadores. Y yo, ah, qué bien, qué bueno, no sé, vamos a ver, a lo mejor vas para allá con la gorrita de los senadores. Por fin llegué al monte donde vivo, no me he perdido nada del programa, qué bueno, Griselia, gracias por eso, hace calor, ha hecho calor allí todas las navidades, el invierno, el invierno, Griselia de Vázquez. Bueno, son las 2 y 31, recuerden, amigos y amigas, que este programa es traído a ustedes por la cooperativa de Vega Alta, de tu lado siempre, la cooperativa Manuel Seno Gandía, solidez y futuro, y por buen vecino café, ahí en la avenida Hostos, en Atorrey, gracias a ellos siempre por auspiciar este proyecto, y a Bonita Radio, y a ustedes siempre por estar conectados y conectadas, compartan, 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 miren, nuestro alcance, y mejor es, la, y más nos ayuda, en seguir expandiendo el proyecto, y tener las posibilidades, de llegar a más personas, y darnos a nosotros, la posibilidad de seguir adelante, así que, compartir, es lo más que nos ayuda a nosotros, si usted quiere también hacer donaciones, a Bonita Radio, lo puede hacer a través de Paypal, o tarjetas de crédito, recuerden que puede ir a nuestra página de internet, bonitaradio.net, o pueden ir a TH Móvil, ahí nos pueden buscar, en la sección de negocios, busque, ahí en ATH Móvil, el negocio, Bonita Radio, puede hacer donaciones directamente, o puede hacerlo a través, de la Fundación Periodismo 21, ahí en ATH Móvil Negocios, la Fundación Periodismo Siglo 21, también recibe cheques y giros postales, a nombre de la Fundación, no a Bonita Radio, a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21, PMB, número 284, P.O. Box 19, 40, 0, 0, San Juan, Puerto Rico, 0, 0, 9, 1, 9, guión 40, 0, 0, así que, ya lo sabe, seguimos, seguimos en el tema de béisbol, las lobas de Arecibo, las lobas de Arecibo, están en Ruta Expreso, en el carril izquierdo, en el Cruz Control, de camino a un campeonato, de manera invicta, de manera invicta, las lobas de Arecibo, han salido en 17 ocasiones, este año a jugar, y en las 17 ocasiones, han ganado el juego, este pasado fin de semana, el domingo, arrancó la serie final, entre las lobas de Arecibo, y las maceteras de Vega Alta, con un doble juego, el primer juego, lo ganó Arecibo, bueno, los dos juegos, lo ganó Arecibo, cuatro carreras a uno, las cuatro carreras de Arecibo, en ese juego, llegaron en la tercera entrada, gracias en gran parte, a un doble de Kiara Rosado, perdón, de Kiara Resto, y la lanzadora, Yanilis Rivera, lanzó el juego completo, y solamente, una carrera anotó, y no fue, porque ella la permitió, el segundo juego, se acabó 11 a uno, a favor de las lobas, este juego, se acabó en cuatro entradas, por la vía del knockout, y de las 11 carreras de Arecibo, 10 fueron en la primera entrada, así que Arecibo entró, durísima, acabar ese juego, lo más rápido posible, y así fue, ahora tienen ventaja de 2 a 0, y este próximo fin de semana, el 4 de febrero, las lobas podrían acabar, esta serie final, y acabar la temporada, de manera invicta, si es que, el dominio de las lobas, de Arecibo, ha sido absoluto, en los últimos años, ha sido un equipo productor, de gran talento, en un deporte, que estamos, en pleno desarrollo, o sea, de, estamos empezando, casi desde el principio, a desarrollar, a que las jugadoras, ya estén en un nivel, donde podamos, seguir, hacia el frente, o sea, que esas jugadoras, desarrollan a otras jugadoras, aquí se juega, el béisbol femenino, hace tiempo, lo que, a lo que me refiero, es que ya estamos, llegando a un nivel, donde, jugadoras, están empezando, a sobresalir, no solamente aquí, en, en eventos internacionales, o sea, que ya, hemos, el trabajo, el trabajo, de desarrollo, está empezando, a rendir los frutos, o sea, ese, la cosecha, está ahí, la liga de béisbol, superior femenina, es de suma importancia, que continúe, y que continúe, creciendo, y que esas jugadoras, tengan un taller, a donde ir, a practicar, y a desarrollarse, por eso, es importante, mencionarlas, es importante, cubrir, lo que están haciendo, eh, y estar alertas, a la producción, de talentos, que esa liga, está ofreciendo, en Puerto Rico, así que siempre, con la liga de béisbol, profesional, la liga de béisbol, superior, femenina, en mente, bueno, Jeremy de León, vamos para acá, muchos hablados, de Jeremy de León, y como él, la firma, que, que dio, con el equipo, del Real Madrid Castilla, les repito, lo que es, el Real Madrid Castilla, el Real Madrid Castilla, es el equipo, de desarrollo, del Real Madrid, esto es bien sencillo, se le conoce, tradicionalmente, como la fábrica, del Real Madrid, esto es un equipo, que se distingue, por crear las estrellas, que hemos conocido, del Real Madrid, y otros grupos, de otros equipos españoles, Jeremy de León, que firmó, con el, con este equipo, la semana pasada, estuvimos hablando de eso, tuvo su primera participación, con la camisa, del Real Madrid Castilla, mírenlo ahí, entrando al terreno, entró, en el minuto, setenta y ocho, entró sustituyendo, a César Palacio, esto fue un juego, contra el Linares Deportivo, el juego terminó, cero a cero, tuvo elogios, del dirigente, del equipo, de Real Madrid Castilla, tienen, gran, confianza, en que, Jeremy de León, se va a convertir, en una pieza clave, en este equipo, ya para, particularmente, el año que viene, cuando empiece, la próxima temporada, todavía está, en el medio, de la temporada actual, él acaba de llegar, y están hablando, de que le va a tomar un tiempo, en adaptarse, en integrarse bien, al equipo, en hacer las relaciones, que, que, pues, todo el mundo tiene que hacer, cuando llega a un espacio nuevo, de trabajo, pero ahí está, Jeremy de León, portando el número 21, en su camiseta, yo no puedo decirles a ustedes, yo no he podido confirmar, si en efecto, el número 21, que Jeremy de León, portó, en su camiseta, fue, por diseño, por portar, el número 21, que sabemos, que en Puerto Rico, tiene un significado, enorme, es el número, que posiblemente, representa a Puerto Rico, en, si Puerto Rico, como país, tuviese un número, buscaríamos, que fuera el número 21, porque fue, el número, de Roberto Clemente, es, el número, de Roberto Clemente, y es un número, que pues, significa mucho, y distingue, a Puerto Rico, como un país deportivo, particularmente, en el béisbol, y sabiendo, que el fútbol, no es un deporte, tradicional, en Puerto Rico, el hecho, de que Jeremy de León, que está, posiblemente, en el, en el foco, más amplio, de fútbol, para un puertorriqueño, pues, haya entrado, a su primer juego, el pasado domingo, con el equipo, de Real Madrid Castilla, con ese número, llama la atención, yo he tratado, de confirmar, si en efecto, ese número, 21, fue por diseño, no lo he podido confirmar, pero, aunque haya sido, un accidente, señoras y señores, las personas, que creen, en la, en que todo, tiene una razón, de ser, pues, nunca será un accidente, que el boricua, Jeremy de León, porte el número, 21, en la camiseta, de Real Madrid Castilla, como quiera, es un símbolo, extraordinario, del deporte, puertorriqueño, y es una imagen, muy, muy bonita, muy, tiene, dice mucho, ver la imagen, de un boricua, en un escenario, como ese, por tal, ese número, si fue o no, fue por diseño, si fue que, Jeremy de León, le dijeron, que número, tú quisieras, ah, el 21, y dijo, por esto, por esto, y por esto, yo quiero el 21, o fue sencillamente, que le dijeron, mira, el número, que tenemos disponible, es el 21, como quiera, como quiera, la imagen, de Jeremy de León, portando el número, 21, en su uniforme, y aquí lo pueden ver, en el pantalón, pues, sin duda alguna, es especial, como bien dice, Carlos Ortiz, a mí me encantaría, confirmar, si en efecto, fue por diseño o no, pero repito, el hecho es que tiene, el número 21 a bordo, y si no fue, si no fue por diseño, inicialmente, alguien le va a decir, sabes que, a lo mejor, hizo la conexión, inmediatamente, lo importante, es que Jeremy de León, está participando, ya en este equipo, que el futuro, de Jeremy de León, luce, formidable, y que, estamos muy orgullosos, de él, y del trabajo, que se hace en el fútbol, aquí en Puerto Rico, a pesar de los obstáculos, que pueda tener, Jeremy de León, es un producto, del fútbol, puertorriqueño, que, el talento, que tiene, se pudo ver, desde muy temprano, y allá, Europa llegó, en su, años de, de adolescencia, para desarrollarse, en el jugador, que hoy es, y ahora, está a las puertas, de ser el segundo, borigua, en que participe, con el Real Madrid, repito, él está en el Real Madrid, Castilla, que se le conoce, como en la fábrica, del Real Madrid, si es que, ya está participando, Jeremy de León allá, mucho éxito, por último, la Federación, de Baloncesto, de Puerto Rico, anunció, la preselección, para, la primera ventana, clasificatoria, a lo, para el torneo, Américop, que va a ser, el año que viene, este formato, recuerden, de las ventanas, es, igual, que el formato, para clasificar, a los juegos, al mundial, de Baloncesto, que son, varias ventanas, en distintas fechas, que se expande, por más de un año, en este caso, Puerto Rico, arranca, su participación, en esta primera ventana, a clasificatoria, al Américop, 20-25, este próximo, 22 de febrero, contra Bahamas, y aquí en Puerto Rico, en el Roberto Clemente, ponlo en la nevera, y el 25 de febrero, contra Bahamas, pero allá, en Nassau, en Bahamas, así es que, ponlo, ponlo en la nevera, acuérdense, de hacerme espacio, en la nevera, ahí donde está el ketchup, y la mostaza, para que, porque yo sé que Carmen Enlí, le manda a poner muchas cosas, en la nevera, y tienen esa nevera, arte de cosas, pues pongan estas cosas, también, hagamos un espacito por ahí, la preselección masculina, nacional, está, Jader Fernández, Jorge Pacheco, Alfonso Plomer, Ismael Cruz, Dimencio Bond, Ángel Matías, Josué Erazo, Cristian Negrón, Alexander Capos, Arnaldo Toro, Wilfredo Rodríguez, Ismael Romero, Brandon Boyd, Jordan Sintrón, Adrián Ocasio, William Cruz, Phillip Wheeler, Devon Reed, Timas Parker, Ethan Thompson, George Condit, Steven Thompson, y Alim Ford, son los jugadores, que se convocaron, a la selección nacional, de cara, a esta, primera, ventana, clasificatoria, a los juegos, perdón, al AmeriCop, que va a ser el año que viene, del baloncesto, recuerden también, que este 11 de febrero, la selección femenina, de baloncesto, va al, clasificatorio, olímpico, así que febrero, tenemos acción, de baloncesto, importante, particularmente, esos juegos, de la selección, femenina, de baloncesto, que, vamos a estar hablando, de eso, en las semanas, en los días, eh, en los próximos días, para que tengan eso también, en la nevera, pónganlo en el calendario, desde el 11 de febrero, en China, Puerto Rico, la selección femenina, de baloncesto, las 12 guerreras, buscando un espacio, para los juegos de París, sería la segunda participación, de Puerto Rico, si logra la clasificación, eh, yo voy a seguir hablando, de esto, en los días, en los próximos días, así que, pero ténganlo, en calendario, porque es importante, enviarle las buenas vibras, a todas nuestras atletas, siempre, y a estas selecciones nacionales, ese equipo de femenino, tiene una buena oportunidad, para clasificar a los Juegos Olímpicos, y tenemos que estar activos, y enterados, enteradas, de todo lo que hay, con ese equipo, de cara a París, 20, 24, bueno, recuerden, que a las 5 de la tarde, regresa Carmenenita Acevedo, en qué palo es noticia, yo mañana, al mediodía, regreso con más acción deportiva, mañana tenemos programado, tener al licenciado, Rika Rillaga, vamos a confirmar con él hoy, para hablar precisamente, de que, de los criollos de Caguas, de los criollos de Puerto Rico, de los contrincantes, de la serie del Caribe, 20, 24 en Miami, y precisamente, hablarle Miami, como sede, de la serie del Caribe, y qué piensa usted, de que sea en Miami, desde el 91, no se juega afuera, de los países, que son participantes, y que, precisamente, fue en Miami, y esto, es un esfuerzo, del equipo, precisamente, de los Marlins, de Miami, para conectar, con la comunidad latina, que rodea su estadio, allá en Little Habana, en Miami, y que no logran, atraer muchísimas fanaticadas, a ese estadio, así es que, es una oportunidad, para ellos, pero, el hecho de que sea allá, como lo vemos, como lo guste, vaya preparándose, para mañana, así es que, un abrazo grande, a todos y todas, buen provecho, a todas las personas, que están almorzando, a esta hora, nos vemos mañana, nos vemos, chau. Este programa, fue traído a ustedes, por, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. No olvide, que puedes realizar, sus donaciones, a través de ATH Móvil, en la sección de negocios, como Fundación Periodismo 21, o puede acceder, a nuestra página de internet, bonitaradio.net, y donar a través de Paypal, o tarjetas de crédito. También puede enviar, cheques o giros postales, a nombre de la Fundación Periodismo, Siglo 21, PMB 284, P.O. Box 19 40 00, San Juan, Puerto Rico 00 919-40 00. Buen Vecino Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Especialidad. No, no, Gracias.